Siempre me siento feliz de William Shakespeare Shakespeare decía siempre me siento feliz ¿sabes por qué? porque no espero nada de nadie esperar siempre duele los problemas no son eternos siempre tienen solución lo único que no se resuelve es la muerte no permitas que nadie te insulte te humille o te baje el autoestima los gritos son el alma de los cobardes de los que no tienen razón siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos y cada cual tiene lo que se merece hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida para avisarnos que después de un túnel oscuro y lleno de soledad vienen cosas muy buenas no hay mal que por bien no venga por eso disfruta la vida que es muy corta por eso amala sé feliz y siempre sonríe solo vive intensamente para ti y por ti recuerda antes de discutir respira antes de hablar escucha antes de escribir piensa antes de herir siente siente antes de rendir te intenta antes de morir vive la mejor relación no es aquella que une a personas perfectas sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades que quien no valora lo que tiene algún día se lamentará por haberlo perdido y que quien hace mal algún día recibirá su merecido si quieres ser feliz haz feliz a alguien si quieres recibir da un poco de ti rodéate de buenas personas y sé una de ellas recuerda a veces de quien menos espera es quien te hará vivir buenas experiencias nunca ruines tu presente por un pasado que no tiene futuro una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida aún con lágrimas en los ojos se las arregla para decir con una sonrisa estoy bien si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos que dios te bendiga un abrazo y Gracias por ver el video.